Ya conté hoy en las notas anteriores que tuvimos varios problemas, hemos denunciado bastantes cosas, hubo mucha gente desde la política que ha usado la tijerita, nos cortaban todas las boletas de la mesa y nos dejaban seis cuerpos solamente, eso no es corte del vecino, sino es corte intencional de un militante y cada vez que entrábamos nos encontrábamos con que todas las boletas estaban cortadas y teníamos que volver a reponer, eso implicaba que si algún vecino no se daba cuenta agarraba una boleta que no tenía el último cuerpo intendente, lo hemos denunciado desde temprano que ha venido pasando y bueno, pero bien, muy feliz por la elección hecha, un crecimiento de más del 50% en este distrito, nos habían pedido crecer en Moreno para acompañar y empujar el crecimiento de Mauricio y el crecimiento de María Eugenia Vidal, sabíamos que para nosotros era una patriada muy difícil, no hay duda que Moreno es un distrito bastante peronista y hay que aceptarlo, lo dije hace un tiempo atrás, para nosotros era un desafío de crecimiento. En mi primera candidatura a intendente, haber sacado casi 20 puntos en Moreno y que María Eugenia y Mauricio hayan sacado un montón de votos para acompañar que hoy Mauricio Macri esté en el Balotage y María Eugenia esté peleando voto a voto la gobernación, para mí es un orgullo, yo siempre lo dije que trabajo en un proyecto político, vengo acompañando este proyecto político hace muchísimo tiempo y más allá de que uno no haya llegado y que Festa sea el próximo intendente de todos los morenenses, estoy muy feliz por todo lo que hizo el equipo, por el trabajo que venimos desempeñando, por el crecimiento del distrito que hemos tenido, yo me acuerdo cuando hacía no más de 6 meses atrás nos decían que nosotros no íbamos a poder fiscalizar la elección, no íbamos a poder poner una lista, no medíamos 1,5% y hoy tuvimos una capacidad de trabajo impresionante, hemos sacado 20 puntos en Moreno, que es muchísima cantidad de votos, hemos logrado empujar y acompañar el crecimiento de María Eugenia y de Mauricio para discutir el Balotage y que María Eugenia pueda ser la gobernadora de todos los bonaerenses, por lo tanto para mí es un orgullo haber conducido este equipo y obviamente mañana empezar a trabajar fuertemente para que Mauricio Macri sea el presidente de todos los argentinos. Mantienen la representación en el legislativo y eso también siente un precedente para un partido fuerte a futuro, en las próximas elecciones. Sí, totalmente, nosotros íbamos por la intendencia, no hay duda que queríamos ganar la intendencia, sabíamos que era muy difícil y muy complicado, habíamos trabajado para eso, nosotros siempre trabajamos a ganador, trabajamos a hacer crecer, no hemos logrado, el vecino ha elegido a Walter Festa como intendente, nosotros somos hombres de la democracia y aceptamos, así que yo lo voy a llamar al nuevo intendente para felicitarlo como corresponde, pero más de eso hay que trabajar duro, creo que Mauricio puede ser el presidente de todos los argentinos, hay que trabajar para Balotage y cuando uno está en un proyecto político y no habla de personalismo y no se cree que es lo único que hay, acompaña ese proyecto. Yo estoy convencido que Mauricio es lo mejor que le puede pasar a todos los argentinos, que María Eugenia es lo mejor que le puede pasar al gobierno provincial, así que vamos a trabajar duramente para que Mauricio en este Balotage pueda ser el presidente de todos los argentinos. Pensando en lo local, palabras para los vecinos de Moreno, aquellos que te votaron, los que no te votaron también. No, no más que agradecimientos, la realidad es que uno ha hecho una campaña muy cerca al vecino, ha estado contándole qué iba a hacer, ha estado escuchándolos y no más que agradecerles, yo disfruté la campaña, me enorgullece haber visitado tantas casas y que me hayan recibido también y agradecer, agradecer a todos los que me recibieron en su hogar, a todos los que me acompañaron con el voto, que son un montón de morenenses que nos acompañaron con el voto y a todos los que nos acompañaron, voy a seguir trabajando de la misma manera, voy a seguir trabajando cerca del vecino, escuchándolo, desde el rol que la democracia me ponga, como lo he dicho siempre y voy a trabajar en función de seguir creciendo, de que este proyecto siga cerca al vecino y como siempre trabajando para el vecino y no para la política, como lo he demostrado desde 2007 hasta ahora.